sabéis amigos de mundo maldini que aquí en vuestro canal siempre estamos buscando nuevas secciones hacer más vídeos y este es un vídeo homenaje a vosotros y adri fundamentalmente porque alguien me dice siempre joe tío es que el fin de semana que yo estoy en casa es que yo quiero verlo todo quiero ver todos los partidos pero hay tantos que es que yo quiero tener una guía para cosas que no me debo perder porque ahora es que adri se pone y es que es que no se pone delante la tele y es que se ve cualquier partido que le puedas poner entonces él dice voy a hacer una guía todos los todos los viernes de 10 partidos de menos a más que no os podéis perder más allá de la liga española es decir aquí no voy a incluir la liga española está la liga española por un lado que tenéis muchos vídeos de la liga española pero hay 10 partidos del 10 al 1 es decir si sólo queréis ver 5 porque no porque la novia o la mujer o está yo lo entiendo entonces veis los 5 pero el que quiera ver los 10 los 10 y luego igual adri se ve 30 pero da igual pero entonces vamos del 10 al 1 con los con los partidos imperdibles en todo el mundo y venga vamos allá bueno en el número 10 amigos de mundo maldini o sea el décimo partido que no debéis perder es el el derbi regiomontano de méxico se va a jugar este adri ya me he hecho pero dije esto ya para qué me dices esto tío si ya lo tenía ya apuntado pero bueno por si acaso es por si acaso el partido se juega el domingo a las 2 de la mañana es decir la noche del sábado domingo al 2 de la mañana y es uno de los grandes clásicos del fútbol mexicano y quiero decir que además llegan los dos muy bien clasificados porque llega en monterrey está segundo y tigres está tercero veremos si finalmente juega el delantero francés en tigres y también es duda funes mori en monterrey pero este partido que por supuesto va a estar todo vendido este partido es un partido muy importante el fútbol mexicano y es un partido que no os debéis perder el número 10 monterrey tigres el derbi regiomontano uno de los derbis más importantes del fútbol mexicano el número 9 va a ser el marsella nantes verdad adri porque la liga francesa luego hablaremos de alguno más por supuesto pero la liga francesa hay que seguirla por supuesto y este marsella nantes que se juega el sábado a las 9 de la noche buena hora el sábado a las perfecto bueno el marsella nantes que había en marsella el otro día me gustó lleva cuatro puntos de seis posibles con con tudor con su nuevo entrenador yo creo que es un equipo que apetece mucho ver veremos si vemos el debut de alexis sánchez vamos a ver a claus en el costado derecho veremos si juega suárez el el jugador del granada entre otros equipos y bueno interesante ver siempre al marsella ante el campeón de copa el nantes el equipo que dirige con boary así que me parece que es un equipo que va a dar bastante espectáculo el marsella el número 9 marsella nantes con el número 8 amigos del mundo madrid y tenemos el borussia Dortmund Werder Bremen de la liga alemana este partido que se va a jugar el sábado a las tres y media sábado tres y media borussia Dortmund Werder Bremen es un partido muy bonito hay que vamos a ver sobre todo para ver al Dortmund este este nuevo Borussia Dortmund que es un equipo con Terzic como entrenador y jacin Haaland vamos a ver qué tal funciona de momento le está costando un poquito pero vamos a ver qué tal funciona aunque ha ganado los dos partidos de liga pero no termina de 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 arrasar como podía arrasar el equipo yo tengo la sensación de que de que le está costando bastante aún no he perdido por cierto el Werder Bremen y eso es importante también así que este partido no lo podemos perder Borussia Dortmund Werder Bremen vamos con el número 7 que es de mi querida liga italiana que es el Sampdoria Juventus se juega el lunes aquí cuando vamos en estos vídeos empezamos de de sábado domingo y lunes los partidos del viernes no los vamos a añadir porque ya los partidos de San Juan viernes que se juegan en viernes el vídeo vamos a subir viernes por la tarde noche pero bueno el lunes sí así que con el número 7 Sampdoria Juventus que se juega el lunes a las 20.45 el partido se juega en Marazzi la Juventus no va a tener a Di María pero vamos a ver el debut de Kostic y aquí la clave de todo esto amigos del mundo más directo de este partido aparte aparte de ver a Ken de ver a Blaubic que es un delantero que es una maravilla es ver la posición de Kostic yo creo que Kostic no sé qué opina mi amigo Adri que opináis vosotros creo que Kostic va a jugar como extremo con defensa de cuatro es decir no va a jugar como en el Eintracht que jugaba tres centrales y Kostic de Carlero aquí va a jugar en defensa de cuatro seguramente por delante de Alexandro así que sólo por eso este partido hay que verlo por muchas más cosas también ya digo lo de Blaubic es muy importante y vamos a ver si es capaz el equipo de Jean Paolo de plantar cara a la Juventus con el número 6 un partido voy a comentar en Movistar por cierto Bochum-Bayern de Múnich Bochum-Bayern de Múnich al Bayern hay que verlo todas las semanas tengo un montón de amigos del Bayern por cierto un abrazo para mi amigo Juan que es un hincha tremendo del Bayern de Múnich y que no se pierde un partido a ver el partido se juega el domingo a las cinco y media el Bochum un equipo recién ascendido un equipo pequeño pero a este Bayern hay que seguirle siempre vamos a ver si mantienen la defensa de cuatro si probar los tres centrales vamos a ver si mantiene a Gnabry arriba con Mané vamos a ver a Musiala porque Musiala es un jugador al que hay que ver todas las semanas o sea todas las semanas es obligado a ver a Musiala que está en un momento excelente así que este Bochum-Bayern y también se espera incluso una goleada del Bayern la verdad para qué engañarnos partido interesante con el número 5 estamos ya en el top 5 el número 5 que nos podéis perder es el Atalanta-Milán de la liga italiana se juega el domingo a las 20.45 yo tengo la ilusión la vida de la vida y hay cosas que ilusionan por ejemplo una de las ilusiones que tengo es que juegue en Tonali y ven a hacer juntos en el Milan fíjate con qué cosas me ilusiono yo pero es que es que me apetece mucho ver a los dos juntos hasta Tonali ya ven a hacer en el Milan el otro día Tonali no pudo jugar pero es que si junta a los dos Pioli el equipo va a jugar de maravilla y este Milan es una maravilla verle jugar cuando cuando realmente juega bien y quiero mucho ver a Abraham Abraham que me encantó el partido del debut de la liga en el que el equipo ganó con bastante comodidad y yo tengo al Udinese y yo tengo la sensación de que Braim va a hacer una muy buena temporada dos jugadores bien abiertos veremos si juega Junior Mesías y veremos lo que puede hacer el Atalanta sigue Gasperini sigue algunos jugadores importantes del gran Atalanta de los últimos tiempos pero yo tengo la sensación de que este partido al Milan no se le debe escapar y es un partido para ver con el número 4 el Leeds-Chelsea de la Premier partidazo Leeds-Chelsea de la Premier este partido se juega el domingo a las 3 Cucureya el otro día dio dos pases de gol el Leeds es un equipo que en casa aprieta mucho y yo creo que puede hacer bastante daño y vamos a ver seguramente el debut de como titular de Sinisterra este jugador colombiano Sinisterra que ha llegado desde el Feyenoord que es un extremo con bastante gol y que puede dar bastante de sí aparte que está lesionado Banford con lo cual yo creo que va a jugar titular de Sinisterra Cucureya Sterling jugando por dentro y el Chelsea que es un equipo que siempre siempre de espectáculo así que el Leeds-Chelsea un partido muy bonito yo creo que nos vamos a divertir mucho con el Leeds-Chelsea vamos con el el pódium de partidos que no nos podemos perder esta estrella sí que es que ya sería imperdonable o sea hasta ahora se puede pasar pero esta estrella es imperdonable con el número 3 Lille-Paris Saint Germain Lille-Paris Saint Germain que se va a jugar el domingo a las 20.45 bueno ya sabéis lo que está pasando con el PSG el Lille es el equipo que le quitó la liga al PSG hace dos años pero que ha perdido muchos jugadores entre otros Renato Sánchez en su momento lo perdió y ahora está en el PSG pero yo creo que le puede complicar el partido al PSG con David Arriba por ejemplo con Vaya que es un jugador que apetece mucho ver el delantero y sobre todo a ver al PSG ver a ver cómo está el tema de Mbappé con Neymar Neymar está en un momento que se sale está que se sale Neymar está impresionante está en un gran momento también Leo Messi en cuanto se nota que va a llegar el mundial y Mbappé que ve que los dos están muy bien y que se está quedando un poquito con menos protagonismo del que a él le gustaría tener pero bueno el equipo de Paulo Fonseca al Lille le puede complicar mucho al PSG que es un equipo que siempre hay que seguir número 3 Lille-Paris Saint Germain el número 2 nos vamos a cruzar el charco es un partido imperdible Liga Brasileña Palmeiras Flamengo se enfrentan amigos es el número 2 fíjate es el número 2 para mí de partidos que no nos podemos perder Palmeiras se está riendo Adri te está relamiendo ya Adri del fin de semana que tenemos eso más la liga española el número 2 Palmeiras Flamengo para mí son los dos mejores equipos no de Brasil de América Palmeiras Flamengo en condiciones normales debería ser la final de la de la Copa Libertadores pero es que además están primero y segundo Palmeiras y Flamengo en la liga brasileña el Palmeiras tiene mucha ventaja de verdad pero pero si gana Flamengo todavía tendría alguna opción de ganarle la liga quedan muchos partidos pero desde luego si gana Palmeiras la distancia va a ser tremenda pero ahora es un partido que va a ser va a ser espectacular con jugadores como escarpa como de Arrascaeta bueno Gabigol yo creo que el fútbol brasileño merece partidos como este el campeonato brasileño merece partidos como este y es un partido que hay que seguir sí o sí así que el número 2 Palmeiras Flamengo y el número 1 el partido que no nos podemos perder de ninguna manera o sea es que es que no lo es que no o sea no es que ni lo concibo se jugará el lunes a las 9 y es el Manchester United Liverpool ese vamos a ver ese partido es que ya no falta ni que ya podéis quitar no falta ni ni seguir hablando pero bueno Manchester United Liverpool ya probablemente con la certeza de que la llegada de Casemiro al United ya veremos cómo está el United o sea el Liverpool llega a Old Trafford ante un United que está último desahuciado destrozado y si le gana o le golea como lo ha hecho más de una vez es que le puede meter en un problema porque ya lo tiene pero mucho más todavía y bueno este paso este señora por ejemplo esta señora que pasa aquí el paso de cera estoy seguro que va a ver el Manchester United Liverpool pero estoy seguro está deseando ya que llegue el partido el lunes bueno pues a disfrutar del Manchester United Liverpool amigos del mundo Madrid y no lo podéis perder por supuesto por supuestísimo que vais a tener un vídeo en cuanto acabe el partido del Manchester United Liverpool aquí en vuestro canal y nada estos son 10 si queréis ver más pues podéis ver más aparte de la liga española un abrazo chao 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 chao